es ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Bienvenidos al sorteo 6746, estamos en el Samán de la Suerte para hoy domingo 23 de enero, nos acompañan los delegados de la empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento a las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga en la rebaja y efectiva a nivel nacional y en el departamento del Cauca en el Sertemos y Juguemos. Lotería del Cauca es tu estrella de la Suerte y los invito a conocer el resultado para el Samán de la Suerte, gana el número 4 1 1 4. El resultado lo verificamos juntos, ganador el número 4114, 4114 número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.